En esta parte del programa, en este bloque, me gustaba dejarte otra recomendación que vas a encontrar también en las librerías de CAE Babilon. Tiene que ver con el Tribuno del Pueblo, los escritos de Graco Babuf. Graco en realidad es un sobrenombre porque el nombre real de este revolucionario de la Revolución Francesa es François-Noël Babuf. Un agitador y propagandista, el organizador del primer partido comunista de la historia, en los términos de lo que después se conocería como la organización del centralismo democrático, esta unidad en los partidos de combate frente a las monarquías. Él muere cuando el gobierno reaccionario de Termidor pasa guillotina a los revolucionarios inclaudicables. También ahí cae Graco Babuf. Pero Eduardo Sartelli lo rescata en estos trabajos y fíjate que pone incluso, ahí hace un juego dialéctico muy interesante porque la imagen que tenemos en el título del Tribuno del Pueblo es la imagen inmortal de una de las efigies de Lenin. Es una de las estatuas más reconocidas de la mirada sobre Vladimir Ilyich Ulyanov. Pero bueno, el libro en realidad es un recorrido de los trabajos de Graco Babuf. Publicado por Eduardo Sartelli, autor de El imprescindible, La cajita infeliz. Eduardo Sartelli que estuvo hace no mucho tiempo en la edición de Demoliendo Hoteles, acá en Fisque Menuco, que esperemos en algún momento se reedite esa experiencia increíble de estudiar a los medios de comunicación desde la Facultad, precisamente, de Comunicación en Fisque Menuco. Leonardo, gracias por el tiempo, lo vamos a presentar. No, está bien. Leonardo Jacus, que nos acompaña, responsable, uno de los referentes de la CTA Regional Norte, y un tema que hemos tratado alguna que otra vez, pero no de la manera seria que hoy nos va a posilitar dialogar con Leonardo, que es el Yo Si Puedo, el famoso método de alfabetización cubano. Había leído Leonardo que incluso hasta en Australia, para los pueblos originarios australianos, que no salen obviamente en las películas, sino es a través de una muestra de racismo y xenofobia, se combatía también el analfabetismo con el método cubano, que ya se puede decir es absolutamente universal. Pero la invitación es porque la CTA Regional Norte tiene una experiencia muy importante sobre el Yo Si Puedo en Neuquén. Sí, bueno, como vos decías recién, nosotros este programa de alfabetización lo tomamos en principio como una herramienta de liberación popular. Entendimos en el momento que nos decidimos a trabajar sobre esto, que para una verdadera liberación es fundamental aprender o saber leer y escribir para tener la posibilidad de elegir en función de eso. Nosotros, convencidísimos del movimiento político, social y cultural de liberación nacional que la CTA en el Congreso del 2002 impulsó, pensábamos de qué manera podemos hacer concreto ese concepto, de qué manera podemos ponerle las manos, los pies, la cabeza, el cuerpo a esa idea de liberación nacional. Y se nos ocurrió traer el programa Yo Si Puedo. Empezamos a averiguar de qué se trataba el programa, no sólo los resultados históricos que tiene, cuál fue la base en la revolución cubana, la aplicación de este programa, sino el desarrollo en Bolivia con el gobierno de Evo, en Venezuela con el gobierno de Chávez. Y bueno, lo conversamos con los compañeros, con las compañeras, nos atrevimos a indagar sobre esto, que es una visión pedagógica completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver en la pedagogía formal, de la educación formal que tenemos en nuestra provincia, hasta inclusive en nuestro país. Y bueno, a través de compañeros de ATE, del Consejo Directivo Nacional, como el caso de Héctor Méndez, nos da la posibilidad de contactarnos con la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, UMEP. Y lo que trabajamos fue lo siguiente, ver cómo podríamos hacer nosotros, para desde la CTA, articular con otras organizaciones que nos permitan garantizar el desarrollo de este programa. Por ejemplo, el Museo de la Pastera, de San Martín de los Andes, la Fundación UMEP, la seccional de ATE Chosmalal, el Consejo Directivo Nacional de ATE, la CTA Regional, y el bloque del Consejo Deliberante, que también está la compañera Mario Rebolledo, que también fue parte del andamiaje, del armado y todo esto, que promovió la declaración de interés municipal en la localidad para la ejecución de este programa. Este programa, en Chosmalal, fue declarado de interés municipal por el Consejo... No, 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 fue el año pasado, en la gestión de Rolando Figueroa, donde tiene mayoría el movimiento popular neuquino. Una vez que nosotros logramos generar este marco, el objetivo era comenzar a trabajar con aquellos compañeros y compañeras de los sectores de trabajo, en este caso específicamente, aquellos compañeros afiliados a ATE y cercanos a ATE en los sectores de trabajo, porque también partíamos de la idea de que fortalecer el Estado para liberar la Nación, ese lema que tenemos dentro de la agrupación verde, Anusate, nosotros hicimos esa lectura, dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos fortalecer el Estado? Enseñémosle a leer y escribir a los compañeros que hoy no saben, porque entendemos que de esa manera el Estado va a empezar a fortalecerse. Leonardo, ¿y cómo llegan a la conclusión de que hay tantos analfabetos? ¿Qué cifras manejaban? ¿Cómo ustedes dicen, bueno, es una necesidad que en Neuquén hay un analfabetismo y vamos a combatirlo? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Mirá, yo en particular milito en el Ministerio de Desarrollo Territorial, era delegado de sector de ATE y muchos compañeros míos de los viveros, de las estaciones agrosotécnicas, de las distintas reparticiones que existen en el interior neuquino, es mucha gente de campo que una vez que dejó su actividad como criancero o como chacarero, agricultor, se fueron al pueblo, entraban a laburar en el Estado y no pudieron tener la posibilidad de terminar los estudios. Varios de estos compañeros que iniciaron el proceso del Yo Si Puedo habían intentado en varias ocasiones ir a la escuela nocturna para finalizar sus estudios primarios y no podían, porque el régimen o la forma que la escuela les planteaba o les plantea actualmente no les cerraba con sus tiempos en el trabajo, con las distintas formas. Eso permitió que, bueno, podamos identificar compañeros que habían aprendido a leer y escribir y que por la falta de práctica desaprendieron. Conocíamos gente en el campo, o sea, en los puestos, en las veranadas, en las invernadas, que no sabían leer y escribir, sobre todo por ahí en los trabajos de encuestas o los trabajos que uno hacía por ahí en el campo con ellos, vos te dabas cuenta que no tenían la posibilidad de leer y escribir. O sea, había terreno de trabajo. Sí, sí, sí. Y qué, quería preguntarte, porque uno no se imagina, ¿hay mucho analfabetismo en Neuquén en una zona tan rica? Sí, mirá. Después, cuando nosotros nos ponemos en contacto con la gente de la Fundación que nos empezaron a orientar de manera un poco más técnica sobre el tema de los índices de analfabetismo que hay en Argentina, llegamos a los datos del Censo del 2010, que, bueno, nos da como resultado para la provincia de Neuquén una población de 50.000 personas analfabetas. Ah, son datos oficiales. Sí, son datos oficiales. O sea, el programa a nosotros nos permite tener acceso en el territorio a una estadística, pero también trabajamos con la estadística oficial. O sea, no podemos no tener en cuenta los datos del Censo, porque es una media que a nosotros nos sirve como para establecer un piso y a través de ese piso empezar a trabajar en qué niveles nosotros con el programa incidimos o no sobre el analfabetismo. 50.000. 50.000 en todo el territorio neuquino. Y en todo el territorio del norte neuquino hay aproximadamente más de 5.000. Esas son las cifras oficiales. O sea, que teniendo en cuenta la densidad poblacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Un 10%? Sí, de un 10% y también en el último encuentro nacional que hubo del Yo Si Puedo se juntaron referentes de todo el país que han hecho los relevamientos territoriales, han cruzado la información del territorio con la información del último censo y eso sacó que hasta inclusive puede llegar a estar en dos veces más el valor de la cifra oficial. Está manejando más o menos esos números, ¿no? Claro. Muchísimo. El analfabetismo en la Argentina es muy grande. ¿Y es funcional o es analfabetismo? No, hay funcionales y hay personas que por ejemplo saben, qué sé yo, hacer cuentas de matemática pero no saben relacionar los números con la literatura de los números o con la lectoescritura, o sea, son varias situaciones que generan una complejidad bastante interesante al momento de estudiar cuál es el fenómeno del analfabetismo y cómo está compuesto el analfabetismo en el territorio. La verdad que nosotros cuando salimos a hacer la convocatoria para el programa lo hicimos a través de los delegados gremiales que tenemos en los distintos sectores de trabajo y con muchos allegados a la central muchos docentes que trabajan en la nocturna con adultos vinieron al programa de formación que tuvimos generamos un programa de formación para facilitadores que eso lo provee el programa yo si puedo lo dio el coordinador nacional del programa participaron alrededor de 70 docentes en Chosmalal y los propios docentes nos ayudaron a llevar a sus alumnos que en la escuela en la escuela formal institucional ven que no tienen posibilidades que pasan los años y que los alumnos no aprenden a leer y escribir los trajeron a la CTA nosotros en la CTA armamos un aula pusimos un pizarrón una mesa o sea con la intención de plantear una política pedagógica distinta no solo discutimos las políticas educativas sino que planteamos alternativas y el yo si puedo en Chosmalal es una alternativa a las políticas pedagógicas y hoy están dando los primeros resultados en Cuba la revolución al año lanza la campaña nacional de alfabetización que incluso tiene sus mártires porque todavía estaban las bandas contrarrevolucionarias hay dos maestros asesinados y después le empieza a implementar con el yo si puedo décadas después el primer lugar fue Venezuela en dos años en Venezuela se barrió con el alfabetismo en Bolivia también en un término muy parecido año y medio se barrió con el alfabetismo y en Neuquén qué experiencia hay con esta más allá que no está aplicado oficialmente el yo si puedo en todo el territorio en Neuquén qué experiencias tenés no, mirá yo voy a hablar en principio de la iniciativa que tuvimos nosotros de la CTA Regional Norte sé y conozco de otras experiencias que intentaron desarrollarse en la provincia que desconozco cuáles fueron los resultados pero sí te puedo hablar que hoy en día en el único lugar que se está aplicando oficialmente el programa de alfabetización cubano yo si puedo con un punto de alfabetización que lleva adelante toda la metodología que el programa implica el seguimiento de los alumnos la utilización de las cartillas la utilización de los videos porque son clases las clases del programa se dan a través de videos es en Chosmalal mirá ahora en 15 días vamos a tener los primeros egresados del curso y yo he estado en el inicio del programa y lo veo ahora el desarrollo y puedo dar fe de que la gente aprenda a leer y escribir o sea compañeros de mi sector de trabajo que antes tenían que levantar el teléfono para atender en una oficina del estado provincial y tomar nota sobre un mensaje para dejarle a algún otro compañero que no lo podían hacer hoy levantan el teléfono anotan un número de teléfono anotan un mensaje para otra persona lo leen es un proceso de liberación es un proceso muy importante de liberación individual y que a lo colectivo hace a una cuestión de fondo cuando nosotros planteamos temas como la democracia participativa o que la población se inserte en temas o en debates de fondo como lo que tiene que ver que se yo como los bienes comunes como la distribución de la riqueza como la integración latinoamericana necesitas leer necesitas saber escribir ideas necesitas comunicarte de alguna manera para profundizar esos conocimientos y esos debates mirá se nos va el tiempo pero no quería dejar de preguntarte gracias al Yo Si Puedo se realiza en otra parte del continente la operación Milagro que descubren que mucha gente no sabía leer escribir también porque tenía muchas cataratas entonces van de la mano aprenden a escribir y los operan de catarata ¿qué indicadores encontraron ustedes en Neuquén? y bueno mirá el primer indicador que nosotros encontramos con los alumnos que tenemos en Chosmalal fue el problema de visión si bien no tenemos en la matrícula que tenemos hoy alumnos o alumnas con problemas de cataratas si teníamos alumnos o alumnas con problemas de visión les gestionamos los anteojos y a partir de que empezaron a usar los anteojos inclusive había algunos compañeros que tenían los anteojos y no los usaban claro porque no tenían que leer cuando empezaron a ver que era importante leer empezaron a usar los anteojos y fue rapidísimo el proceso de adaptación que tuvieron desde que empezaron a utilizar los anteojos aprender a leer hasta que hoy están utilizando o desarrollando la lectoescritura yo antes de terminar no quiero dejar de mencionar los compañeros y las compañeras que pudieron hacer que esto funcione porque ya tiene casi un año de ejecución en el programa y ya tiene egresados y ya tiene egresados y por ejemplo los compañeros de la juventud de la CTA Chosmalal el Alfredito Ortiz el Rodrigo Guzmán el Santiago Alonso compañeras trabajadoras de la educación como Analia Fernández Susana Castro Miriam Teresa Lucho Herrera Ariel Ariel Vélez son muchos compañeros y compañeras que la verdad que le pusieron tiempo no cobraron un mango por hacerlo lo hicieron por pura voluntad por militancia y me parece que vale la pena destacarlo porque si ellos no se hubieran puesto esta responsabilidad al hombro y nosotros tomar la decisión política de ejecutarlo en la central esta gente hoy no seguiría sin saber leer y escribir por lo menos incidimos un poco en los porcentajes de analfabetos en la población lo trabajamos para disminuirlo y bueno esperemos que esto continúe en algún momento sea política de Estado y que la provincia de Neuquén pueda llegar a un porcentaje de cero o de bajar considerablemente la cifra porque la verdad que es alarmante el número de analfabetos que hay en la provincia o hagamos la revolución definitivamente así ya se aplica sin ningún tipo de problema y esperemos eso también revela el nivel de miedo que despierta en las clases dominantes el ejemplo de Cuba fíjense cercada a 50 años de bloque un país sin recursos naturales y que tiene este recurso humano puede eliminar el analfabetismo en cualquier rincón del planeta en prácticamente 14 meses barre y saca como decía Martí de las entrañas del horror a alguien que no sabe leer y escribir te agradezco mucho el tiempo no por favor gracias a ustedes hay algo alguna página para contactarse alguien que quiera aprender más muchos docentes ven el programa y quieren decir bueno como es el método bueno hay un blog de la central de trabajadores de la Argentina regional norte en Neuquén los pueden buscar por facebook también CTA CTA Chosmalal porque se me cruzan tantas direcciones CTA Chosmalal es el facebook de la central allá y después está la página oficial del programa a nivel nacional que es yo si puedo o sea www.yosipuedo.org.ar y ahí ya está toda la información o buscar en el google fundación un mundo mejor es posible argentina ahí también van a tener información sobre el programa con las cifras que se está trabajando a nivel nacional sobre el analfabetismo voy a aprovechar tu presencia y para fíjense ustedes leyendo y escribiendo el tema nos envían este material hay que leerlo pero es muy didáctico sobre un tema fundamental sobre el que hablamos siempre en Cartago la formación el estudio el sentarse lo que vas a ver ahora es la explicación oficial de Chevron sobre lo que hicieron en Ecuador con esto cerramos este bloque para los que no se conocen con Chevron somos una compañía global de energía con una capitalización de un mercado 150 millones de dólares somos mejor conocidos por nuestro marketing de productos de petróleos bajo la marca de Chevron Texaco y el peor de la peor de la desastro 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 de la más importante de la desastro de la desastro contaminada por décadas de la desastro de la desastro de la desastro cuando Texaco terminó su drilling los puestos fueron abandonados por los cientos de la desastro la compañía de la desastro de la desastro con tronco y topsoil la gente que vive en esas áreas de la desastro de la desastro dicen que su ambiente es desastro y más de 1,000 personas están muertas de cáncer una clasera de la desastro contra Chevron el mayor de la desastro 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 donde Chevron operates en el mundo va a cumplir con los altos de la desastro de la desastro de la desastro es absolutamente true untrue es absolutamente true no creemos que hay una epidemia de cáncer o cualquier otra desastro como resultado de la desastro científicamente nadie ha demostrado que la desastro causan cáncer no hay evidencia que hay un aumento de cáncer y eso es difícil de explicar porque es la ciencia detrás de la desastro de la desastro